Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight. Me cago en panini. El capítulo anterior, que por cierto no estoy grabando a continuación del anterior, perdimos nuestro dinero, perdimos cosillas. O sea que muy mal, muy mal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eso fue por explorar y bueno, pues son las consecuencias, ¿no? Vamos a ver hoy qué tal se me da. Ya, uy, por un momento creía que estaba abierta la reja, pero no. Como veis, más o menos de lo que viene siendo ya la gargantita estoy un poquito mejor. Voy a seguir tosiendo, por supuesto, pero estoy mejor. En fin, igual me habéis dejado comentarios porque todo este vídeo lo estoy grabando con bastante, bueno, con bastante tampoco, pero sí con antelación. Por aquí tenemos la chica esta, bueno, la chica, la mujer esta. Bueno, 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 ahora podemos probar el dinero que hemos perdido a ver si está aquí o no. Claro, por eso morí, yo morí queriendo, sí, justamente. Hola, amiguito, ¿te parece? Sí, venga. Depositar, retirar, ¿no? Me gustaría retirar, me cago en todo. O sea, a lo mejor he abierto una cuenta como un gilipollas y la he liado, gente. Porque a lo mejor no gano nada con ello. En fin, vámonos. Vámonos. Uy, ahí me ha dado un pequeño lag. Ostras, chaval, que no me da cuenta. No me da cuenta. Vamos a colarnos un poquitín. Es súper bonito el juego, ¿eh? Vale, creo que hay que seguir por aquí. Ahí está. Y ahí está. Ahí abajo pone algo que no sé lo que es realmente. Igual es sobre la vía esta. No sé. Este como que hay que cargárselo. Ahí está. No era tan complicado como a mí me parecía al principio. Es más, es bastante fácil. Muy bien. Pues sigamos. ¡No! Vale, estamos al máximo casi. No sé si ir a la zona donde me mataron. Voy a intentarlo, ¿no? Creo que sería lo suyo. También deberíamos seguir persiguiendo a la chica esa. Mierda. A ver qué tal. Bien. A la primera ambas, ¿eh? La anterior vez lo hice también bien. Ahí no podemos llegar. Ok. Vámonos. Cuidadito. Cuidadito. Es verdad. Las plantas estas. Aquí arriba había una también. Madre mía. Si es que este juego es la leche. Visualmente es muy, muy bonito. Muy bien. Vale. Creo que por aquí no va a ser. Es más. Creo que realmente es por aquí. No se me llena completamente el... Ahí está. Calculando bien el timing, gente. No lo había visto. No me había fijado. Ahí atrás. Ok. Ahí abajo, mejor dicho. Estaba el regalito. Tengo el volumen muy fuerte, por cierto. Voy a bajarlo un poquito. Ahí está. Mucho mejor para mis oídos. Y por ahí arriba se fue la chiquilla esa, ¿no? Vale. Pues vamos. Creo que era una tía. Así que nada. ¡Ah! Es verdad. No me acordaba de la cosa esa, tío. Me ha asustado otra vez de nuevo. Vale. Aquí había otro. ¡Uh! Muere. ¡Muere! Vale. Ahí no llego ni de coña. Ok. ¿Esto qué es? ¿Esto es dinero? Ah, no, 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 no. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Me dio. Me cago en todo. Por pringao. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Y continuamos. Sí, señor. Vale, creo que por aquí arriba. Es que recuerdo que me fui muy arriba, gente. Así que puede ser por aquí. Sí, tiene pinta de que es por aquí. ¡Uf! A ver cómo me los cargo. Ahí está. Necesito pillar lo que viene siendo un po... Mierda, se me cayó. Bueno, en fin. Por aquí todo bien. Ahí hay una... Una puertecita. ¿Y ahí qué tenemos? Aquí no he ido yo, ¿no? ¿Una máquina de peaje? Sí, sí, sí. Vamos a apagar porque parece que se abre. No me jodas. Vale, vale, vale. No, no puedo apagarlo. Vale, pues vamos a farmear, ¿no? Un poquito. Es que eres tontito. Eres tontito. 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 Vale, mira, 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 mira. Aquí tenemos a uno. Vamos a curarnos primero. Y nos lo cargamos. Y pillamos el dinerito. Y no voy a tener para cincuenta, ¿no? Bueno, 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 bueno. Sí que voy a tener para cincuenta, gente. Sí, ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está el peaje? Aquí está. Vamos a apagar. Sí. Se abre y el peaje se elimina. Y aquí podemos descansar. Oh, yeah. Mapa actualizado. Ah, no. Que no tengo mapa. Me cago en todo lo que hablen. Lo del mapa como que no lo entiendo. Me cago en panini, chaval. Hola, señor. No, me cago en panini, chaval. Me cago en panini, chaval. Que no. Te he visto, amigo señor galleta. ¿Cómo? Otra vez. ¿Qué? Que has explotado como más rápido, ¿no, colegui? Bueno, me da todo el money. Y nosotros no somos tontos, así que vamos a curarnos, ¿no? Fíjate que bien. Que bonito todo. Oh, yeah. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo? Llevo ya siete minutos. Se me pasa bolondo. Bolondo se me pasa esto. Estaría bien que hubiese un secretillo ahí, pero bueno. Pocos secretos, ¿eh? Bueno, igual hay muchos, pero no doy con ninguno. Así que creo que hay pocos secretos. Creo que yo soy el puto amo y que pillo todo, ¿no? Así que... Es broma. Uy, uy, uy. Menos mal que eso me lo ha tapado. Vale, cuidado. Porque esta... Puede ser peligroso. Vale, me he tirado queriendo. ¡Eh! Si es que soy un pringado, gente. Pues lo dicho, soy un pringado. Subimos de nuevo. No pasa nada. Vamos a curarnos. Nos concentramos. Y nos lo cargamos. Ahí está. Soy el crack. Y me he tirado queriendo a ver si había algo. Pero parece que no. Esto, obviamente, tiene que haber un doble salto. Lo llevo diciendo ya desde hace tiempo. Igual me lo he saltado. Es que no quiero mirar ninguna guía. Y como ya sabéis, estoy grabando esto con bastante antelación. Por lo que los comentarios... Ahí hay otro pestoso. Vale, creo que fue aquí, ¿eh? Donde nosotros llegamos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Explotas? No. Creo que fue aquí, gente, ¿eh? Esto me suena. O es muy parecido. Esto que acabo de jugar y luchar... Me suena un montón. Esto ya no. No, esto para nada. Y ahí hay como una especie de atajo. ¡Jolines! A ver qué tenemos por aquí. Este tío... Lo recuerdo. Y ahí creo que no hay nada. Así que podemos pasar de él. Porque... El nota era un poco... Un poco... Bueno, un poco molesto. O también nos daría dinero, ¿no? ¿Dónde estás, amigo? Ya se casi. ¿Qué pasa? Ay, me dio. Toma. Pringado. Ya está. Aquí había un gusanito. O... O soy yo que lo he flipado mucho. Soy yo que lo he flipado mucho. Pero puede ser que por aquí... Yo muriese. Ojito, ojete. Ojote. Don... Fijo que... ¿Qué? ¿Qué cojones? Que no te he visto, maldito. Vale. Creo que fue por aquí, gente. Cuando morí. Igual... Vale. Vamos a concentrarnos un poquito para curarnos. Vale. 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 Sí, sí, sí. Esta zona... Esta zona me suena, amigo. Que os dije... Esto se parece un poco a... A lo que ya jugamos, ¿no? En el otro mapa. En la otra parte. Donde tenemos el mapa, realmente. Así que nada. Vamos a reventar al amigo. Ahí está. Supongo que iría yo por aquí. Creo que sí. No. Aquí me encontré yo donde había algo. Sí, igual. No lo sé. Estoy un poco perdidito, amigos. Creo que por aquí ya no fui. Yo diría. Además, por ahí no se puede ir ni de coña. Uy, uy, uy. Cuántos pinchitos, ¿no? No sé qué hay por... ¡Ay, cojones! No, tío. No. ¡Coño! Joder. Es pillar toda la vida y todo lo... Me cago en panini, colega. Bueno, da igual. Aquí la podemos recuperar de nuevo, ¿no? O sea, que... Que tampoco pasa nada. Pero me cago en todo, ¿vale? O sea... Vale. Eh... Podemos... Sí. No voy a ir por ahí, tío. ¿Para qué, no? No sé si habrá algo, pero yo creo que de momento no hay mucho. Así que prefiero no ir. Prefiero... Reventar a estos mierdas. E ir por esta zona. Que debería ser la... La adecuada, ¿no? Aunque igual no lo es. Estoy escuchando ruidos extraños. ¡Ah! Sí, 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 sí. Sí, ya me acuerdo. Me mató el pajarito este de los cojones. ¡Muere, asqueroso! Ahí está. Y me han dado más 250. ¡Oh, yeah! Vale, vamos a intentar salvar... Al pringado este. Es que... Es que me revienta el payaso este de los cojones. Es que me revienta, ¿eh? Es que no quiero morir. Es que es un cabrón. Porque se aleja justo, tío. Es que es un cabrón porque se aleja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¿Cuánto me ha dado frente a 65, tú? No está nada mal, ¿eh? El amigo este, no podemos hablar con él. Ha muerto, tío. Joderse al... Ah, no, 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 no. Estás vivo. Genial. Hola. ¡Vácalo, eh! ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo osas a entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro al escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Escucha esto, chucho. Soy Zote, el Todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Crúzate en mi camino de nuevo y te mostraré por qué me llaman a mi arma. Termina vidas. Madre mía, el Zote este, ¿no? Creo que era Zote. ¿Por qué me sigues molestando? Soy un caballero. Tus juegos infantiles no me interesan. Necesito descansar. Largo. Antes de que desenvaine mi aguijón. Zote, sí, el Todopoderoso Zote. Vale, y ya me hice lo mismo. Muy bien. De nada, ¿eh? Hijo de su... Vale. Bueno, pues está guay la aventurilla esta, ¿no? Está guay, sí, señor. Vale, hay que ir hacia la izquierda, así que ya estoy a tope a la izquierda, gente. No hay ningún secretito por ahí, tío. Bueno, otro tío de estos, ¿eh? Pero claro, ahí hay regalitos, ¿no? Esos son regalos. Vale, pues voy a intentar... ¡Ah! ¡Qué susto! Y yo, pero ¿y esa mierda qué es? Me la quería cargar, gente. Porque soy... ¡Uh, uh, uh! ¡Uyuyuyuyuy! No, 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 no. Me lo creo. Que no quiero... Vale, 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 vale. Que no se puede ir por ahí, gente. ¡Lol! Estoy a un toque y no tengo ganas de volver. ¡Uf! Vale, tenemos atajito, gente. Atajito. No tengo mapa, así que... ¿Dónde estaba, amigos, el banco, tío? Necesito el banco urgente. Creo que estaba por aquí. Me da a mí, gente. Me da a mí. Que estaba por aquí. Inspeccionar. La gran mente soñó en una ocasión con hojas. Y estas cavernas se llevaron de ellas. La mente de Un puede percibirse en cada arbusto y en cada brote. Y cada brote, más bien. Llámame, loco. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Esto me da... Esto me da... Energía... Bueno, energía no. Me da salud. Se me ha escapado uno. No me lo creo. No me lo creo. ¿Cómo puedo ser tan inútil? Bueno, no pasa nada. Vamos de nuevo. Porque dos vidas son dos vidas, amigos. Vale, creo que ya no las tendría, ¿no? O sea, soy supercrack. Pero bueno, mira. Esto nos ha venido bien dentro que cabe, ¿no? Porque... Con Chile es una vida más. Aquí estaba el otro caballero, si no me equivoco. Y por aquí tendría que estar el banco. Lo que pasa es que si me siento ahora en el banco, gente... Si me siento ahora en el banco... Habría un problema y es... El banco creo que estaba por aquí, ¿no? O igual, ¿no? Bueno, cargarme a estos enemigos de nuevo... Me viene estupendamente bien para... Bueno, pues para curarme y eso. Y enfrentarme luego a... A por los temibles. Ay, que no me ha saltado con chiles. ¡Tú! Vale, vamos a curarnos de nuevo. ¿Hola? Ahí está, gracias. Me voy a curar otro poquito más. ¿Por qué no? ¡Hola, amigo! Muy bien. Pues ahora estamos... Estamos guay, gente. Estamos guay para enfrentarnos los notas estos. Que, por cierto, el de aquí abajo, pues... Como que tiene muchas... Vale, vale, vale. Es que tengo que huir ahora mismo. ¡Lol! Que lo sabía que me iban a dar. Es que son muchos, tío. ¡Lol! No. Me voy. De momento. No, me lo creo, tío. Seré pringao. Joder, colega. ¿Really, nigga? ¿Really? No, 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 no. Para, para, amigo. Para. Somos amigos, ¿no? Vale, vale, vale. Como me caiga, muero, gente. Como me caiga, estoy muerto. Por suerte, soy el puto amo y no... Y no me he caído. Todo flipado, ¿eh? Vale, necesito otra vez salud. Buenas. No, en serio, es que, o sea, es que no me los puedo cargar. O sea, son dos. Es que, claro, he ido a despertar al otro, tío. Seré pringao. Vale, primero uno. Me lo cargo. Que además creo que muere definitivamente. Y luego voy a por el otro. Y ya estaría, ¿no? O sea, fácil, sencillo y para toda familia. Necesito sobre todo onda vital, tío. Entiendo que haya gente que no le guste que diga onda vital. Pero me da igual. Muy bien, pues ya estaríamos. Es más, lo que voy a hacer es salir y volver a entrar para pillar todo por completo. Porque no me las quiero jugar, ¿eh? No me las quiero jugar para nada, gente. Así que, venga, vamos a ello. Tío, son dos. Joder, tío. Ahí está. Y ya estaría. Genial. Ahora estamos preparados para reventarlo. A ver, a ver si es verdad. Porque, madre mía, chaval. Dan bastante dinerito, ¿no? Mira, ahí está uno en plan... Tan tranquilo. Vámonos, le hemos dado bastante bien, ¿eh? Es que eres inútil, amigo. ¿Me lo he cargado? Me lo he cargado. Puto amo. Ahora hay que tener cuidado con este. No me empiece a escupir, amigo. Me mantiene alejado. Y además es que es como que no veo bien. Y además es que, me lo he cargado. Me van a escupir. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 Uy, he tenido ahí Toda la luz que hay gente No No Vámonos Madre mía, chaval, la había liado ahí Pero bueno, he intentado Aprovechar ese momento De invulnerabilidad Que por cierto, se puede aumentar Con algún talismán y eso Lo cual, pues la verdad es que mola Aquí tenemos a otro señor De estos, tío, que Sabéis que voy a hacer, ¿no? Exacto, no me las quiero jugar para nada No tengo ganas de jugármela para nada Tengo tres corazones Tengo ganas de hacerlo más rápido, la verdad Así que, ¿por qué no? Vamos a... ¡Ah! Le he dado, tío Mierda, asqueroso Coño, es que me asusto y huyo ¡Jolines! Es que, en serio, me asusto Me asusto de la mierdecilla esa Vale, necesito reventar un poquito más, gente Vale, otro poquito más Perfecto Y perfecto Y ya solamente faltaría No, tío Coño, si le había dado Es que se ha quedado como pillado, tío De verdad, se ha quedado como pillado Pero bueno, da igual No pasa nada Gente, no pasa nada Nos lo cargamos así Es que me cago en todo, tío Me molesta Coño Si es que le he dado, tío Pero... En fin No es por poner... No me jodas Ah, bueno El tío este está de nuevo Pero el que no está es el otro Por lo que si este me lo cargo Ya está Eliminado Esto se abre Y gusanito Para nosotros Que luego me da dinerito El padre o algo así Así que guay Bien, tenemos cuatro vidas De momento Coño ya De la verno Que me asusta un huevo, tío Tengo que acostumbrarme a esa mierda, ¿eh? Vale Por aquí No sé si hemos ido Pero esto me viene bien Vale Sí, 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 sí Por aquí no hemos ido Pero es el camino apropiado Y este camino ¿Cuál es? Este camino Ahora mismo Un banco Genial Mapa actualizado Y aquí tenemos Ojito Una máquina de peaje Son 140 Pero es más O sea, que para mí merece la pena Porque no tenemos mapa Y eso Esto ya Como Nos puede servir como mapa Y todo el rollo Vamos a ir Por cierto Vamos a aprovechar Para irnos a casita Vamos a escucharle El último ciervo Se llama este Eh Ya se han abierto Varias estaciones de ciervos ¿No? Te agradezco la oportunidad De poder viajar Por el reino Una vez más A medida Que visito Más lugares Siento como vuelven Mis recuerdos Como si los ciervo caminos De mi mente Estuvieran funcionando de nuevo Sigue abriendo las estaciones Y tendrás mi más profunda Gratitud O sea, que habrá un trofeo O algo así ¿No? Imagino Vale, estamos aquí Sendero verde Estamos Justo aquí Venga, boca sucia ¿Para qué? Para irnos a ver si No sé Como El juego se ha reiniciado Y tal A lo mejor Era un bug Y por eso no me aparecía No me aparecía El mapa Tío Porque si no No lo entiendo Mira, aquí tenemos Al señor este Bueno, vamos a hablar con él ¿Por qué no? Hola ¿Por qué me rodeas por las sombras? Sí Tus ojos no te engañan Soy Sotel Todopoderoso Un caballero De gran renombre Seguro que es un mierda Estremésete ante mi mera presencia Mientras tú estabas escondiéndote En tu ruinosa aldea Yo me he aventurado En ese oscuro agujero Y he matado a una gran bestia A una bestia de gran embragadura Tenía una mandíbula afilada Y era cruel y atroz Sí, sí Para mí toda la gloria No tengo tiempo para tus adulaciones Debo descansar y prepararme Para la próxima jornada El tipo de bogalicón de ahí No para de decir sandeses Parece creer que el mismo aire de las cavernas Es mortífero Debería considerar la idea de no respirar También está hablando sin parar de los sueños Los sueños son para aquellos tan débiles Que no pueden vivir Madre mía, ¿cómo estás? ¿No, colega? Menuda aldea Tan esmerriada El aire es tan nauseabundo Y los ojos de sus habitantes son malvados Volveré ahí abajo lo antes posible ¿Nota este está mal de la cabeza? Menuda aldea Vale, ok, amigo No me cuentes rollos Por favor, guapetona Dime que tienes algo Para nada Todo inútil Todo inútil, tío No tiene una mierda Gente No tiene una mierda Objetivo Mi objetivo ahora mismo es la linterna, la lumélula Supongo que será mucho más adelante ¿No? Así que mi objetivo sería pillar la llave simple Y luego pillarme esto ¿No? Digo yo Lo demás como que no tengo ganas Fragmento de vasija Una pieza de vasija de alma Ya sabes Osorbe este aspecto espantoso No me gusta la aura que emite Pero es que no sé lo que hace, tío A lo mejor me la aumenta o algo A ver, un poquito Fragmento de máscara Esta cosa vieja no es más que Si la tomo igual tengo una vida más Vamos a pillarla Comprado, vale Ojo que que he hecho No tengo ni idea de lo que he hecho Pero bueno, el siguiente Fragmento de máscara No tengo ni idea, tío Y fragmento vasija Bueno, pues igual he perdido otra vez dinero Así a lo tonto, no lo sé Supongo que las cosas estarán bien comprarlas No, digo yo Vamos a descansar aquí, ¿no? Bueno, sí Vamos a descansar aquí Yo que sé mismo Ok Y entramos de nuevo Estación de la reina No recuerdo la estación esa Pero bueno Nos vamos para aquí de nuevo 690, tío 93 FPS 693 Que es una locura, tío Brutalísimo Epa Vamos a descansar aquí también Y diréis, ¿por qué? Porque así se me guarda aquí Vale Sendero verde Verde Que te quiero verde Vale Vamos a ir hacia arriba Me gustaría un maldito mapa Pero bueno Lo dicho Vamos a ir hacia arriba Para ver qué tenemos por aquí Que creo que es el camino principal Creo 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 un 60% Porque vamos Sí, aquí está Hola No te acerques más Fantasma Te he visto Deslizándote por los matorrales Espiándome Este viejo reino Algo terrible Se está despertando Lo vuelo en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentarás hacer No puedo permitirlo No, 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 no Que es un Epa, amiga Toma Eh Relaja, amiga No Y me cago en todo Muere, muere Toma Eh Pa Bueno, bueno, bueno Qué chula La aguja que tiene, amigo Case, case, loca Toma, loca No tengo más Estamina Mierda, 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 mierda Joder, colega Estoy perdiendo toda la vida Ahora tontamente Vamos, muere Bueno, muere No, pero que no es alta, tío Rápido Joder Es injusto, tío No llegas Desgraciada Epa No, coño Qué inútil eres, Pablo Ah, vale Que eso me da Y me mata Al límite, gente Al límite Vale, vale, vale No me lo creo Venga, los cojones Pero vale Lo que tú digas, amiga No me lo creo No me lo creo, tío No, tío No, joder Su puta madre Coño Joder, con lo fácil que es Pues toma Es que me cabreo, tío Ante las cosas fáciles Coño Qué puto inútil Joder Coño, eh Es putamente fácil Y después Coño Es que me ha fallado el mando Quillo Es que no es por meter excusa Que hay algunas cosas Que he hecho yo de gilipollas Pero Coño Pero es que Una o dos veces Ha sido el mando, tío Una o dos veces Joder Injusto Tronco Injusto Injusto totalmente Pero Eh No pasa nada Buenísima Filipollas Que eres tontito Que eres tontito Que coño Me ha asustado Amiga A ver Vamos a ver un poquito Venga, hombre No Y no me salta, tío Y no me salta No llega, ¿no? Sí Sí que llega Bueno Y ahí también Y llega también Y llega también, tío Me cago con gilipollas Que eres tonto Que eres tontito Coño Con lo puto fácil que es Y yo Ante una cosa Tan putamente fácil Me da Mucho coraje Joder Perder Coño Menos mal que encontramos Por cierto La zona esta Y yo con lo puto fácil Que es Hola, amigo No sé por qué Te tenía miedo Pero bueno Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, tío Es empezar De puta madre Y yo Pero vamos a ver Ah, que me da también Quiero huir Pero Me cago en la puta Madre Que parió Panete Es inútil No lo siguen Tito la puta Me das fuerte También Joder Tío, me cabreo Ante cosas tan putas Es que es sencillísima, tío Es que es putamente sencillísima Joder Y yo Puedes ir bien Mando también De los cojones Que en muchos aspectos No me va bien, coño Y menos mal que estoy con este Y no con el Antiguo que tenía Joder Que ese sí que iba Peor todavía ¿Lo veis? Es que Me ha dejado de saltar, tío Me ha dejado de saltar Y otra vez No me salta bien, tío Aunque ahí Realmente Es que no No lo he hecho bien Y yo, tío Vale Buenísima Pero, tío Le quieres dar Si es que le doy Claro, claro Claro Es que normal Es que desconfío De mi puto mando Coño Es que si no me va bien Al puto cuadrado Joder Es que no es culpa mía Hostia Escupo hasta la mesa Ya Es que no es culpa mía, tío Las veces que estoy muriendo Es culpa del puto mando Coño Es que me he dejado un huevo Coño Es que quiero morir Por culpa mía No por culpa del puto mando Es que es Frustrante, quillo Es frustrante Hostia Y la mierda Del fantasmita Esto lo tendrían Que haber puesto Mucho más complicado Joder Se les ha ido La olla ahí Pero que le he dado Al cuadrado Coño Y no me va Joder Es que no es culpa mía Pero, tío Es que Es que no me va No me va, quillo No me va Es que es un retraso mental Quillo El puto mando Joder Es que le he dado perfecto, tío Es que le he puto dado perfecto Coño Venga, hombre Venga Joder No me salta Es que Es que no me salta De verdad que no me salta Es que es tan puto Mante fácil Que es que Me reviento, quillo Me revienta mucho Estoy sudando Es que me revienta un montón, quillo Es que me revienta un montón No lo sabéis cuánto, coño Es que debería pasarme a PC Y ya está, quillo Pero es que no Los controles es una puta mierda No me gustan nada No tengo como No tengo sensibilidad Estoy con PC, eh Estoy con teclado Claro, esto va a ser fácil Pero a la hora de saltar No sé, venga Me voy a intentar acostumbrar así Así ya no va a haber delay Algún Vale, no sé Saltar así Ok Coño Es que no he saltado, tío Es que no soy capaz Coño Puto inútil Vale, 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 vale Uy No, es que me he equivocado de botón ¿Lo ves? Es que no Tengo un problema, tío Joder Me cago en Suprima Increíble Pero, tío Venga, coño Que es putamente Venga, estupendo Por cierto Se puede Ah, buenísima Pablo Es que me cago en la puta madre Que parió pa' Este coño Con lo puto fácil Que es esto Hostia Joder Es que no me revienta más Una cosa que es putamente fácil Que lo hago inútilmente Por Puto mando de mierda, tío Que tarda una Es que vos Es que el problema Es que vosotros no lo notáis Coño Mira, mira Mira Mario Tenis 6 Coño Cómo no me quejo De una mierda ¿Por qué? Porque el control es bueno Hostia Bueno O porque lo Yo digo más bien Vale Me responden bien Pero el mando este Que estoy con la Play 4 Y que me quejé En God of War Por ejemplo Pues Igual es el puto mando Y me lo Es que eres inútil Pablo Vale, se puede Ya está, tío Estoy con lo puto fácil Que es Coño Coño Lo ves Y no me salta Aquí yo Y no me puto salta Colega Buenísima 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 Ah Coño Me ha asustado Tío Y no me salta Es que no me puto salta Es que es la verdad Coño Es que no me puto salta Rápido Hostia Es que no me puto salta Tío Es que no me puto salta Rápido Tío Es que no me puto salta Rápido Tío Es que esto tiene un puto delay El puto mando Coño Mira Hostia, tío Es que Es que es darle a este Y dar Vosotros no notáis Vale Vosotros notáis Simplemente que estoy saltando Pero es darle a este Y saltar Es darle a este Y tardar un poco más En saltar O sea, es Frustrante, tío Porque El timing y yo Mmm Lo hago todo muy justo Porque me gusta hacerlo así Y con un mando que Se despía un poquito Pues no lo consigo Y puede ser esa la queja Que tenía yo Con el God of War Que al final Cuando me lo pasé En modo caos Lo dije Que con L1X L1 cuadrado Que me hacía otros ataques Vale L1X Pues L1 es cambiar de arma Y X es saltar Pues yo muchas veces Le daba L1 Y X Vale Y claro El mando lo detectaba Como ambas cosas a la vez L1 y X a la vez Simultáneo Cuando le daba primero a L1 Y luego a X Solamente que muy rápido Y lo detectaba Como si hubiese dado Los dos a la vez ¿Qué pasa? Que me enfadaba mucho Porque en situaciones Pues mejoraba Es verdad que también Me ayudaba en algunas Pero era muy extraño Te vas a cagar Asquerosa Bueno He tenido un poquito De suerte La verdad No me lo creo No me ha saltado Hostia No me ha saltado Joder Tengo que calcular Más Me cago en su prima Tengo que calcular Más el tiempo Es que no me salta Coño Es que no me puto salta Joder Es que Es que es facilísimo Tío La mierda esta Joder Coño Bien Me ha saltado Más o menos bien Increíble Bueno Por gilipollas Vale Vale Pero que le he dado El cuadrado Es el puto problema Vale Me curo un poquito Es que De verdad Es putamente fácil Ya tengo otra vez Ah no no Ya que tenía Buenísimo Ah que esta vez Es guiado Que Bien Gracias Es que de verdad Que sufro Toma Amiga Ah que no me puedo curar Genial Quería que me podía curar Pero no Puedo No llegas No llegas Es que le damos como muy Bueno 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 Amiga Tranquila Coño que le estoy dando El círculo Joder Le estaba dando El círculo Mucho antes Vale Creo que me iba a hacer Un ataque doble O algo Buenísima Pablo Como veis Es putamente fácil Ah buenísima Pablo Que eres Gilipollas Ya esta No Examen de determinación Que puto inutil Que soy Joder Bueno inutil no El puto mando También Joder A ver que es esto Capa de la De Ala De Polilla Había leído Hay unas cosas Muy malas Presiona RT Para realizar un avance Rápido hacia adelante Ojito Usa la capa Para realizar Un avance rápido En el suelo O por el aire RT Vale A ver que tal Muy bien Ahora me entero Que R1 También es onda vital Vale Pero esto no me gasta nada Que cojones ¿Acaso busca romper Los sellos? No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir Pequeña sombra Vuelve a tu oscuridad Déjanos en paz ¿Qué cojones? Es esto Arribita Amigo Hollow Bueno Yo supongo Que soy el caballero Hollow ¿No? O sea Muy bien Ok Guay Oh no Vale Perfecto Podemos Hacer Ah Amigo mío ¿Podemos en diagonal? No Vale Ya me ha quedado claro De que no se puede en diagonal Pero si se puede así Guay Vale Ahora ya podemos acceder a zonas Como aquí a la izquierda Que antes No podíamos Vale Me da un poco de miedo El usar esto La verdad Oh oh Me dan dinerito Ah no 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 Que guay tío Ah mira Tenemos aquí un atajito Genial Atajito Que por cierto Aquí hay Caches Ah bueno Vale Ok ok Es la Es la puerta Que se ha cerrado Ok Mackay Si señor Mola Vamos a continuar Un polín más Pero muy poquito Me da mucho Mal Rollito Ahí está Y a ver si Llamamos a un banco O algo Que chulo tío En serio Vaya cabreo Gente No habréis hecho Ningún corte Porque esto va así O sea Es una serie Que no quiero hacer Ningún corte Realmente Es en plan Como en celeste Aunque en celeste Hice algún corte Ahí tenemos un caballero La pregunta es Hola La pregunta es Vale Me me O sea No puedo atravesarlo Jame 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 Onda Ah vale Que no puedo Ahí está Ahí está Para eso sirve Amigos No me empiezas A tirar Mierda Amigo Ya está Soy imbécil Y Lo ves Eso no ha sido Fallo del mando Eso ha sido Fallo mío Si Si yo no me quejo Que ha sido el mando Es que ha sido Fallo mío Gente Vale Descansar Oh yeah Si señor Pues lo vamos a dejar Justo aquí Vale Para no hacer Un vídeo Extremadamente largo Creo que ha estado Bastante bien Dentro que cabe Porque Tenemos una nueva habilidad Así que Nada lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludito Y hasta más ver Adiós